Otra vez me dieron ganas de llorar Eso me pasa cada que de ti me acuerdo Cómo le hago pa' olvidarme de tu amor Si te clavaste como espina muy adentro Y en la cuenta me dieron ganas de tomar He logrado superar esto que siento En las cantinas me refugio para ver Si con alcohol logro olvidarte de una vez Porque no quiero ya por ti seguir sufriendo Me duele mi corazón En cada trago que le doy a las botellas Me vuelvo a acordar de ti Hasta parece que te miro dentro de ellas Es imposible arrancarte de mi mente Si cada vez que yo respiro estás presente Yo estoy dispuesto a olvidarme ya por fin Pero mi corazón se aferra más a ti Y no te olvido aunque me tome mil botellas Toma la cochilla Podrín Me duele mi corazón Me duele mi corazón Me duele mi corazón Y no te olvido aunque me tome mil Y no te olvido aunque me doy Que te olvido aunque no te olvido Me duele mi corazón ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.